En el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tenemos un compromiso firme con el emprendimiento digital del país. Uno de estos ejemplos es el programa de internacionalización que venimos adelantando con ProColombia. Este año invertiremos más de 3 mil millones de pesos en apoyar 650 empresarios continuando esta labor de internacionalización. Tenemos el programa de apps.co, uno de los programas más importantes que adelantamos desde el Ministerio porque apoyamos a muchísimos empresarios en sus diferentes etapas de madurez de su negocio. Y este año vamos a invertir más de 22 mil millones de pesos para continuar esta gran labor en todas las regiones del país. Tenemos una iniciativa con el Ministerio de Cultura que se llama Crea Digital. Este es un programa donde invertiremos más de 4 mil millones de pesos para fomentar las industrias culturales. Vamos a aportar para la coproducción de contenidos digitales que fomenten el desarrollo de las industrias audiovisuales, videojuegos y animación. Y estaremos apoyando 42 iniciativas este año. Y finalmente, desde Mintic organizamos el encuentro digital y economía naranja más grande del país, que es Colombia 4.0. Este año vamos a llegar a seis ciudades, Bogotá, Villavicencio, Manizales, Valledupar, Ocaña y Popayán, que organizamos también con Impulsa y Heroes Fest, donde tocamos temas de innovación, tecnología, emprendimiento, animación, videojuegos y buscamos fomentar el emprendimiento y el desarrollo de las industrias creativas. Desde el Ministerio TIC creemos y estamos comprometidos a apoyar el emprendimiento y necesitamos que ustedes se acerquen a todas estas iniciativas para poder aprovechar todo este conocimiento y sacar adelante al país.